... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad de la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Leiturriaga, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Diego Boza. Queremos plantearle a nuestros invitados como primer elemento de debate la dimisión del todavía alcalde del puerto, Enrique Moresco, que según ha anunciado el presidente provincial del Partido Popular, será sustituido por Alfonso Candón, concejal también del Ayuntamiento y diputado en el Congreso y creo presidente local del Partido Popular en el puerto de Santa María. Según informa el diario de Cádiz de hoy, Moresco será recolocado, resituado de gerente del Patronato Provincial de Turismo y en el paquete dimisionario iba también el compromiso, al parecer, de la continuidad de Leocadia, Benavente y Raúl Capdevila, que eran los dos concejales más fieles o más próximos a Enrique Moresco y la continuidad en las próximas listas electorales de ambos. ¿Qué pensáis un poco de esta decisión? Bueno, parece que ese escenario estaba previsto hace ya tiempo. recordando un poco los inicios de esta situación, pues en la última etapa de Hernán Díaz como alcalde del puerto, bueno, pues las situaciones que ya se venían produciendo, pues el Partido Popular quiso en aquel momento, tratégicamente desde la directiva provincial, pues dar un cierto empujón a la candidatura de aquel momento, en la que seguía como número uno Aurelio Sánchez, diputado nacional. Y el problema es que ahí se chocó con una militancia, porque el puerto de Santa María tiene una militancia muy especial, es decir, es una militancia que lleva muchísimos años, desde la época de Alianza Popular, no solamente actuando en su implantación local, sino un poco irradiando hacia toda la provincia, y, bueno, pues se tomaron muy a mal, muy a mal algunos, el hecho de que hubiera un cambio con una persona que de alguna manera quitaban de las listas de Hernán Díaz, porque al parecer, y esto son noticias de entonces, había encuestas que en aquel momento el Partido Popular, por las circunstancias que se vivían, tenía un incremento importante de votos, y que, claro, esos militantes conservadores y años que llevaban en aquel momento con su candidato Aurelio Sánchez, pues pretendían que, bueno, porque eso lo podía haber rentabilizado el Partido Popular, eso se decía entonces. Bueno, la realidad es que el cambio que hizo la directiva provincial coincidió o aportó, ahí siempre quedará la duda, si Enrique Moresco, pues aportó, o le dio la oportunidad de estar en el momento idóneo, y el Partido Popular consiguió ganar las elecciones sin mayoría absoluta, porque, volvemos a lo mismo, había habido un cierto traslado de un voto, el voto conservador de siempre, el voto de las zonas, como decía Hernán, de Vistahermosa, o del sitio muy conocido, eso, él decía que nunca, que ni se preocupaba, porque esos votos iban a ser siempre del Partido Popular, aunque en las elecciones, porque había muchísima gente, muchísima gente del Partido Popular que iba a pedirle favores a Hernán Díaz y a pedirle situaciones y tal, por lo tanto se convirtió en algo de la persona cercana, útil de las municipales y tal. Yo creo que quisieron hacer algo del Partido Popular similar, Enrique, como digo, dio el paso, en esa primera legislatura, tiene una coalición con el Partido Andalucista, que en el momento tenía un solo concejal, y claro, se produce algo un poco complicado, es decir, en las siguientes elecciones, en las elecciones del 11, en las que hay el famoso tsunami azul frente a Zapatero, es decir, hay una respuesta general que la gente votante quiere darle al Partido Socialista por la mala gestión de Zapatero, que coge y en esa, digamos, previa a las generales, bueno, pues prácticamente arrasa y hay muchísimos ayuntamientos que no se esperaban para nada que fueran a estar en una posición del Partido Popular como la que estaba, así ha ocurrido en muchas, pero el puerto de Santa María lo que ocurre es que no hay más aumento de votos ni de escaños, no solamente eso, sino que el Partido Andalucista rentabiliza una parte importante, se pone con tres concejales, la militancia en aquel momento estaba tremendamente crispada en esas elecciones, hubo incluso alguna directriz o alguna consigna de brazos caídos porque no gustaba ya el candidato, repito, a esa militancia activa que tiene el puerto. Por lo tanto, se empieza a hacer gestiones para el cambio, que bueno, algunos desde el propio Partido Popular dejaron y filtraron que como se iban a ganar las elecciones andaluces, pues que iba a ir morezcompuesto a las andaluces y cambiarían al candidato. Eso no fue así, por lo tanto, han tenido que dilatar el tiempo hasta buscar un encaje mutuo. Uno, que Alfonso García Caldón, que es un joven valor en el puerto, él ha sido un poco también quien ha contentado a la militancia para al final terminar haciendo una junta directiva local que calmara esa situación, porque Morezco, a pesar de que estaba en la junta directiva, pues nunca fue una persona bien vista dentro del PP, por lo tanto, no iba en condiciones. Finalizando, a partir de ahí, se está buscando un encaje, se habló de IFECA, se habló del consorcio de bomberos, y parece ser, parece ser, por las noticias que llegan, que hasta que no ha habido un compromiso de las elecciones en cualquiera de las elecciones autonómicas o generales, tampoco ha dado el paso, porque, claro, cualquier colocación, como es esta que aparece hoy en los medios, que hable de un organismo dependiente de unas elecciones en el 2015, bueno, pues será garantía hasta 2015, pero si este señor, y Enrique, pues ha vivido y sigue siendo un profesional de la política, está claro que necesita estar en alguna otra plataforma que algo le garantice continuar a partir del 15. Ya hablaremos después, pero, las primeras calas que hay de encuestas, pues parece que en las municipales, las marcas principales, Partido Popular, Partido Socialista, no van a estar en su mejor momento, por lo tanto, cualquier cosa que pongas o que comprometas en base al gobierno de la diputación, no tiene más que recorrido que el 15. Ahora ya veremos, porque estos compromisos, ya sabemos cómo son los partidos, ya veremos si a partir de ahí, y cuando llegue el momento, pues las listas, los compromisos que nunca se pueden hacer por escrito, que son nada más que promesas personales, lo importante es que han conseguido lo que querían, Antonio Sánchez, quitar a Enrique Morezco, y poner a Alfonso Candón. Alfonso Candón creo que tiene un momento muy difícil porque esa militancia, y no solamente la militancia, sino los ciudadanos del puerto que indicaban que no lo consideraban un buen alcalde, repito, eso podía haber de todo, pero había ciudadanos que eran así, consideran que si el Partido Popular se equivocó en aquel momento poniendo al candidato, ¿por qué no se va a equivocar ahora? Por lo tanto, Alfonso tiene un trabajo muy duro que es trasladar ilusión a la militancia, ilusión a la propia ciudadana y empezar a hacer cosas reales, presenciales, porque el puerto, por la situación económica, estaba muy paralizado, así que ya veremos el futuro. Diego. Bueno, yo he oído con mucha atención ese repaso histórico que nos ha dado el medio de la Cruz y nos ha ubicado, pero yo voy a ir a lo concreto, a lo reciente y voy a... Yo creo que es uno de esos hechos que representan lo peor de nuestro sistema político en la actualidad. O sea, ¿hasta qué grado ha llegado esta partidocracia a corromper, a pervertir los elementos del sistema? Decimos que los políticos no dimiten, si dimiten, dimiten cuando se los manda el jefe superior que, además en este caso es alguien que no ha sido elegido por encuestas, ¿no? El señor, perdón, que no ha sido elegido en votaciones, el señor Sanz, le dice, váyase, ¿y cómo se va? Pues me hacía, me llamaban la atención los términos que utilizaba que son absolutamente correctos, pero sí, cuando le buscan una colocación. O sea, o sea, lo he usado cuando se va Enrique Moresco, cuando le buscan una colocación, porque ese señor no puede, o sea, es que es la vuelta de un sistema político en el que los políticos deben estar al servicio de los ciudadanos, no es el sistema que está al servicio de unos señores que se han apropiado de un sistema político y se les recoge un puesto de diputación que lleva unos años sin dotar o sin ubicar a nadie y de repente alguien sin absoluta experiencia en el tema, más que la que pueda tener como político profesional el cualquierismo de lo que tan acertadamente define el amigo Garófano ese aparece allí de repente esperando que cuando haya otro huequecillo o otra situación vuelva a estar para seguir llegando a los 65 jubilándose o 67 ya jubilándose y estando en una buena situación social y económica a costa del erario público y por haber sacado una alcaldía y demuestra otra falsedad más cuando se nos dice no, es que se dice en ocasiones el Partido Popular lo dice muy a menudo no, es que las elecciones la lista más votada porque el ciudadano vota una cara no vota el ciudadano vota pero después los partidos hacen lo que quieren con ese voto y son capaces de quitar a un alcalde y poner a otro que no ha sido votado y cada vez son más cuando entramos en razones personales en dudas en discrepancias bueno, pues hay que entenderlo que una persona pueda dar el paso atrás después de haberlo dado adelante en la vida política pero cuando se hace con componentes de este tipo con este tipo de acuerdos pues a mí yo entiendo que es la normalidad la habitualidad pero a mí me sigue llamando mucha atención y son hechos que acaban que acaban mostrando por qué la ciudadanía se ha alejado de la política Sí yo también lo veo en línea con lo que está comentando Diego yo creo que es un ejemplo más de los partidos este es un caso concreto de los partidos que desarrollan unas dinámicas en las que los personajes concretos juegan el papel marcado y además si se salen si se salen de los esquemas que los partidos imponen pues la maquinaria los expulsa es decir tiene que ser un personaje que sea capaz de pasar de un partido a otro sin problemas y no se le caiga la cara de vergüenza es decir está en un partido pero mañana me interesa administra las traiciones políticas y se va de un partido a otro sin problemas y después está en los cargos siempre que su interés personal esté salvaguardado porque el partido como organización le ofrece otro sitio donde encajar y efectivamente se convierten en unas piezas dentro de un sistema y lo que es curioso es que la ciudadanía en general reprueba estos sistemas reprueba a los partidos políticos y los partidos políticos siguen con su mecánica diciendo sí, sí que reprueben pero aquí nada más que estamos nosotros y si no me vota a mí va a votar a otro que está haciendo lo mismo luego eso es la salvaguarda de este tipo de actuaciones a mí me parece que esto unido a actuaciones de aprendices de brujos que tienen los secretarios generales en las alturas que se mueven según expectativas una encuesta y una vez que viene una encuesta es preparar el terreno para volver a ganar sin importar ni las personas ni el prestigio ni la reputación esos son criterios de la sociedad esos son del gentucerío social no del aparato del partido que estamos en la política pero claro la política lo que hace es teñirse de unas características reprobables que se va poco a poco alejando y se convierte en un problema del sistema un problema muy gordo yo creo que estos son los extertores de la muerte este tipo de actitudes de esa casta porque evidentemente como bien has dicho da igual lo que piense el ciudadano porque aquí estamos nosotros y lo seguimos haciendo eso no va a cambiar hasta que el perfil del político sea otro porque claro mientras el perfil de la cabeza de la cabeza sea ese y sea que ahora pasa en muchísimos sitios ahora pasa en una situación muy complicada es decir con todo lo que se prevé que va a venir de cambios de limpia de los partidos de que puede haber cosas que no ha ocurrido nunca digo en limpieza de votos aquellos que están acostumbrados a seguir en ese sistema tienen que estar intentando atarse al máximo posible a ese sistema porque al otro no se van a atar porque no van a contar con él o sea el momento que empiece a haber un perfil de profesionales que no sean especialmente no lleven 25 años en la política que pueda venir con la Emilio un perfil personal o bien una dinámica interna en el partido suponte suponte que después de hacer esta jugada o preparar la jugada de cara a las elecciones de pronto viene un viento necesario necesario dentro de los partidos porque se ven abocados a ellos que el candidato tiene que ser elegido por la agrupación del partido y por los ciudadanos entonces este tinglado se viene abajo se vendría abajo el candidato previsto lo más producible es que no saliera ¿no? y entonces en el año 2007 que es cuando Moresco se presenta por primera vez hay que entender las circunstancias por las que sucede y es en la que prácticamente todos los días venía un escándalo tras de otro urbanístico en el puerto de Santa María donde había una atención mediática hacia la situación del alcalde del puerto Hernán Díaz su delegado de urbanismo y prácticamente había un clamor popular hoy condenado hay que decirlo pero Rafael no se puede dejar la ocasión de decir hoy condenado pero Rafael condenado no por cuestiones urbanísticas por cierto sí por cuestiones urbanísticas ahora sí pero no dejó el ayuntamiento por cuestiones urbanísticas sino lo dejó por una calesonería una prepotencia suya con una cuestión de una plaza pero quiero decir que hay que ponerse en aquella circunstancia en aquel momento creo que el Partido Popular hizo una operación que era intentar desactivar a independientes portuenses con una actuación que era traerse a un miembro de independientes portuenses como era Enrique Moresco para que ese voto que evidentemente estaba muy castigado por Hernán Díaz y que en aquel momento había posibilidades de que hubiera esa mayoría de la que el Partido Popular o el Partido Popular siempre ha disfrutado en el puerto de Santa María yo a mis compañeros siempre decían que en el puerto de Santa María se ganaban hasta los hasta los referéndums ¿por qué? porque en la provincia de Cádiz solamente se ganaban en Rota en el puerto de Santa María y en Benauca la prueba de ello es que el Zamoresco ganó exactamente pero no ganó con el volumen de votos que le hubiese dado la mayoría absoluta que era digamos lo normal o lo habitual o lo esperable el histórico del puerto de Santa María es que tanto en europea en general y tal una subida impresionante de votos de INPE y que después en las municipales no en las elecciones generales siempre en los últimos años te estoy hablando de 10-20 años el Partido Popular en el puerto de Santa María supera el 50% de votos con lo cual pues lo lógico era que hubiera tenido una mayoría absoluta cuando por ejemplo en otros ayuntamientos con una mayor tradición o menor tradición pues estaban consiguiendo y por ejemplo Sanlúcar de la Pramida que era un sitio muy complicado entonces y sobre todo con los éxitos de Teófila Martínez con lo cual la operación digamos de desactivación de ese grupo independiente era la presencia de Enrique Morezco en la segunda oportunidad en el año 2011 se vuelve a apostar por Enrique Morezco para definitivamente quitar del mapa político electoral a los independientes que son votantes naturales del Partido Popular y el único persona que se atrevió a decir antes de unas elecciones de las elecciones del 2011 en público que independientes de los portugueses no solamente reducía el número de votos sino que lo incrementaba lo tenemos aquí presente ¿por qué? porque Emilio dijo que iba que le sorprendía cómo se recuperaba sin Hernandia una marca que parecía que estaba ya prevista a la desolución y eso ya descuadra las expectativas que tenía el Partido Popular en el Puerto de Santa María ya digo un século habitualmente del Partido Popular aún así hay conversaciones entre independientes portuenses y el Partido Popular para hacer una alternativa diferente al actual pacto con el Partido Andalucista no lleva no 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 recuperar esa 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 mantener esa estrategia sino apostar por la marca y por personas digamos históricamente vinculadas con el Partido también es cierto que esta legislatura es la peor para hacer nada un alcalde tiene que tener mucho mucha capacidad mucho ánimo para levantarse todas las mañanas para intentar afrontar lo que es lo que debería de ser habitual un ayuntamiento que es el día a día si pero no hay inauguraciones pero tú ahí me estás explicando las razones detrás pero todo todo cómo ha ocurrido cómo se ha hecho ha pasado yo han dicho los medios de comunicación en medio porque porque no se espera que cumpla el mandato porque evidentemente porque hay que ir a un revulsivo porque quienes yo no hay otra cosa la persona que lo sustituye que hace el heredero natural de 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 Aurelio Sánchez sí exactamente es el heredero natural de Aurelio Sánchez que es una persona de partido pero es lógico que Alfonso como cualquier otra persona pero lo tiene complicado lo tiene complicado en el sentido de lo que tú has dicho pero que cuanto más cerca vamos a ver la única situación que podía haber era imaginaros que llegara al final de la legislatura le digan que no va a ser candidato e imaginaros otro candidato que está haciendo campaña y Enrique de alcalde la vicefalia pero este tipo este tipo de jugada como la de Sanlúcar lo mismo los alcaldes que a mitad se van y tal pero eso sucede porque la oligarquía de los partidos puede organizar estrategias para el porvenir porque si hubiera porque si hubiera estructuras democráticas los partidos esa oligarquía de mando no podría para ganar votos para gobernar si no ganas no tienes posibilidad de hacer nada pero eso está basado en la falta de democracia interna de los partidos de los partidos de los sindicatos de las cosas una cosa fundamental que hay en estos profesionales y amateur entonces aquí estas operaciones son de amateur porque creen imitar a los únicos profesionales que han sabido hacer eso que se llama el sexual y ciclano que ha salido durante muchísimos años y quitando el momento de la vida regular pero bueno pero si ha ido más los temas de cánto han sido como cuatro alcaldes estando yendo a mitad de la indignatura y a la delegación de la política de la operación Susana Díaz que también es un ejemplo de la decisión y lo hizo Pepe Mier y Chiqui y Chiqui y el último cambio de Chiqui por José María salió regular pero lo que sí es cierto es que esa posibilidad la tienen los partidos que tienen posibilidad de gobernar en otras administraciones ahora está pasando en Izquierda Unida cuando está gobernando a nivel andaluzo ahora en Barbate tienen un problema es que no quiere nadie de la lista tomar posesión de la concejalía que tienen en Barbate y entonces tienen que buscar a alguien y darle alguna difusión de estas pero al final si me permite si quieres con Izquierda Unida habla de lo de Conil y lo de Trebujena no pero tengo la razón porque no lo de Barate y Barate otra situación pero lo que ha hecho el Conil y Trebujena es igual de reprochable que lo que ha hecho el PP pero digo que esas prácticas son prácticas de vicios del sistema y como no se cambia el sistema a nivel nacional no se pueden cambiar si me permitís eso lo ha hecho el PP también en Madrid en Valencia el PSOE en Barcelona varias veces también entonces esas cosas se hacen a conveniencia del partido rompiendo el acuerdo natural con los ciudadanos que es que yo me presento para hasta cuatro años y gano y si me voy y si me voy antes ¿por qué se va uno antes? no es por motivos personales ni porque te duele aquí ni nada es para para que tú tú te vas a otro sitio más agradable para ti con mejor salario o con más responsabilidad o con menos esfuerzo y el que te sustituye tiene tiempo para darse a conocer entonces es los dos puntos de partida ambos parte de un egoísmo extraordinario que es el interés particular del que lo hace y del partido que lo ejecuta pero hay que ser honesto y decirle a quienes se comprometen en una candidatura en una candidatura cualquier partido político decirle no, esto no es para un cartel de tres semanas de una campaña tiene un compromiso de cuatro años porque por ejemplo para hablar también de ejemplo eso le pasó por ejemplo a Juan Manuel Armario en la primera vez que fue alcalde de Arcos cuando se presentó la expectativa de haber sacado tres o cuatro concejales sacó diez no tuvo mayoría absoluta y la mitad de la candidatura no podía tomar posesión porque su trabajo no les permitía con lo cual también el compromiso de la gente es decir es que es muy duro vamos a parar con esto de que vamos a parar un momento y seguimos hablando de estos temas a la vuelta de unos minutos vamos a ver vamos a ver